Un momento, un tema sensible y un tema de solidaridad. Entiendo que el día de ayer, en horas de la noche, tuvieron que trasladar a la ciudad de Huánuco porque aparentemente no encontraron cama en la capital de la República y el hospital más cercano que tiene todas las posibilidades de una atención mejor para Ruxo Paredes, periodista bastante conocido en nuestro medio, ustedes están viendo en imágenes. Estamos precisamente en comunicación con el comandante Juan Silva Bocanegra, que es la persona que lo ha estado apoyando durante todo este tiempo y es más, el día de ayer también, mostrando nuevamente su don de solidaridad, ha apoyado con los pasajes para que tanto el médico, Ruxo Paredes y algún familiar pueda viajar con él en un auto que fue alquilado, repito, por el comandante Juan Silva Bocanegra. Precisamente estamos con él vía telefónica. Aló, comandante, muy buenos días. Cuéntenos y detállenos en qué circunstancias el día de ayer tuvieron que trasladar a Ruxo Paredes. Muy buenos días. Bueno, amigos, ¿cómo están? Sí, de hecho, efectivamente, la familia es muy preocupada toda vez que estaba grabando un poco la salud de nuestro amigo Ruxo Paredes, ya que ha cogido a mi persona y, bueno, siendo una situación muy complicada, nuestro amigo realmente, yo me pongo en su situación y me gustaría, pues, que la gente también la apoyara, ¿no? Es por ello que nosotros decidimos tomar acciones y ver la movilidad inmediata, sobre todo inmediata, era necesaria que salga el día de ayer. Ya me están informando que en estos momentos está ingresando ya al hospital de Ruxo Paredes, como ya llegó allá, la mejor restitución que nosotros podemos tener es tenerla de vuelta y decir que la mejoría de la salud de nuestro amigo Ruxo Paredes. Me sentía un poco triste la manera, la ausencia de sensibilidad de los amigos, la ausencia total que hubo el día de ayer en la noche, de verlo a nuestro amigo Ruxo Paredes totalmente solo. Y en sí, como seres humanos, creo que deberíamos apoyar a aquellas personas que necesitan y yo hago un llamado a que aún aquellas personas que pudieran ayudarnos lo pueden hacer porque esta enfermedad no es de la noche, de la mañana, sino que es de una situación bien prolongada. Ok, comandante, muchísimas gracias por los detalles y también por esa recomendación. Es verdad, debería participar, él es agremiado al Colegio de Periodistas, a la Federación de Periodistas y hay una cantidad de instituciones que también en un momento determinado podrían apoyar. Uno de los temas lamentables de los periodistas es que no tienen o no contamos con un seguro y eso pues a veces dificulta y entonces tenemos que estar tocando las puertas de algunas instituciones y personas nobles como en este caso el comandante Juan Silva Bocanegra. Yo le agradezco al nombre de todos los colegas y vamos a ver de qué manera podemos hacer alguna actividad entre todos los periodistas para poder apoyarlo porque él no solamente va a necesitar ahora sino también más adelante para que pueda recuperar su salud. Muchísimas gracias comandante por este detalle y sobre todo también por ese apoyo que le ha brindado a nuestro colega Ruxo Paredes.